Hola que tal amigos de Zona Franca, de Zona Deportes, pues hoy nos encontramos de verdadera fiesta porque tenemos unos invitados muy especiales con nosotros, ya que este fin de semana el equipo de baloncesto femenil de las Mieleras de Guanajuato lograron coronarse en la Liga Profesional y bueno, precisamente hoy tenemos como invitados a nuestros amigos dirigentes, al doctor Arturo Flores por acá que es el mandamás de las Mieleras también y claro que sí al coach Jonathan Villegas que logra este título pues preguntarles, bueno primero que nada saludarlos, ¿cómo se sienten de haber obtenido este campeonato? No, pues estamos muy contentos de haber obtenido el campeonato y felices y disfrutándolo Sí, contentísimos, yo creo que es a lo que trabajamos para llegar al campeonato, estamos muy contentos y pues primero darte las gracias por la invitación, el poder venir aquí a seguir disfrutando este campeonato y aquí una copa, ¿no? que yo creo va a ser lo más cerca que voy a estar yo de una copa en toda mi vida preguntarles también, doctor, tenía un significado especial este título, ya lo han comentado en varias ocasiones era muy especial poder obtener este tercer campeonato Sí, claro que sí, lo hemos comentado, lo hemos dicho muchas veces que el equipo, el proyecto este pues como lo han visto ustedes es un proyecto familiar y desde un principio pues la que era responsable de que se realizara esto era mi esposa desgraciadamente ella falleció y justamente el día que obtuvimos el campeonato ella cumplía nueve meses de no estar con nosotros entonces estaba dedicada a ella y yo creo que eso fue lo que nos motivó a todos los que la conocieron y a todos los que estuvimos ahí cerca para poder obtener este campeonato Johnny, también en tu caso particular, también familiar, tú y yo también veíamos en la transmisión se te quebró un poquito la voz incluso al momento en el que obtienes el título entonces sí tienen significado muy especial Sí, yo creo que nos dejó un gran ejemplo, yo creo que ella le motivaba no tanto el campeonato sino yo creo que lo que nos movió un poco más fue el ver la colmena llena el ver el impacto que se ha podido realizar en esta liga y que ella fue una de las personas que siempre quiso eso o siempre estuvo motivada en apoyar a las chavas las chavas siempre la llevan en el corazón porque se acuerdan de todo lo que les ayudó de todo lo que siempre las motivó entonces yo creo que fue algo muy especial el tener la colmena llena el llevarnos el campeonato en casa el haber terminado con el equipo no siendo solo un equipo de básquetbol sino conformando una familia y yo creo que lo disfrutamos mucho y lo seguimos disfrutando ahora en el festejo Ahora, doctor, también preguntarle el caso ¿Cómo se hizo la planeación de este equipo? Digo, traían jugadoras de muchísima experiencia veíamos a Kaila Mobley, a Abrión Acanti, a Heysel Ramírez jugadoras que tienen el recorrido a Brisa que ya había estado el campeonato pasado ¿Cómo se planeó este torneo? porque sin duda fue muy exitoso el armado del equipo Mira, parece curioso, pero yo te podría decir que durante el armado de los equipos que hemos tenido en todas estas temporadas, pues participó mucho mi esposa ella fue jugadora también en su época y al escuchar a quién íbamos a traer para tal temporada, etc. y cuando veía que nosotros no teníamos una decisión ella decía, no, hay que traer a Porcha pero es que hay que traer a Porcha no, pero Brisa, hay que traer a Brisa y hay que traer entonces te digo esto y claro, aunado a la experiencia de Jonathan a la experiencia de su papá, José a la experiencia de Rodrigo que también tiene mucha experiencia en el contratar a jugadoras y esto fue lo que nos fue creando que pudiéramos hacer esto yo creo que esto habla del equipo que tuvimos que conformar para que pudiéramos tener a todas estas jugadoras que como tú dices, siempre hemos nosotros sido un paso adelante comparado con los demás equipos de la liga Johnny, y cómo manejaste precisamente este tema tener tantas jugadoras porque luego parecía que Mieleras tenía dos jugadores que podrían ser titulares sin problemas en la misma posición te dieron, digamos, las herramientas para poder moldear este campeonato Sí, yo creo que era un equipo que estaba muy completo suena fácil el decir tenemos buenas jugadoras que dar campeón pero a veces también es muy complicado el que podérsela llevar bien el que cada quien sepa su rol y fuimos muy claros desde el inicio de la temporada se habló, teníamos un objetivo en general y no había nada más importante más que ese objetivo y cada quien supo llevar bien su rol entonces yo creo que esa es la clave del éxito de este equipo y más a añadirle ahí que ellas siempre sintieron ese ambiente familiar como lo decía mi abuelo es un ambiente familiar, un ambiente de apoyo un ambiente de que si te equivocas pues no te lo reprochan al contrario, que te sirva de experiencia para ir mejorando y ellas lo tomaron muy bien se hizo una familia eran como hermanas si una se caía, todas iban a levantarla si una empezaba ahí a tener un poquito de problemas la encaminaban otra vez al buen camino del objetivo que era el campeonato y yo creo que hicieron bien las cosas se lo merecen y pues todo es de ellas yo creo que si ellas trabajan bien y se meten bien pueden dar estos resultados Ahora doctor, para mantener un proyecto como este porque así como pinta Mieleras puede ser un equipo, una dinastía que tanto se da en el básquetbol de repente los equipos que se mantienen juntos ¿qué tan complicado será mantener el proyecto así tal cual está? y sobre todo que está jalando yo creo que con esto que hizo Mieleras esta temporada con el equipo que conformó con el trabajo de Johnny va a jalar a los otros equipos también a querer mejorar y creo que eso va a dar un crecimiento en la liga Sí, yo creo que con este resultado pues se nos abren las posibilidades de poder tener más apoyos para poder continuar con el proyecto pero sí me gustaría recalcar algo y que creo que para Jonathan también fue muy importante porque ustedes se enteraron la primera parte de la temporada pues la estuvo dirigiendo su hermano José Carlos y creo que José Carlos a pesar de que ese era uno de nuestros problemas en un principio pero afortunadamente José Carlos con la experiencia de su papá en un principio pues pudimos ir adelante resolviendo todos los problemas y creo que el reto que se tuvo que enfrentar Jonathan es tener que continuar con ese trabajo y eso habla precisamente de lo que tú decías de hablar de una dinastía en la cual pues si no entra uno empieza otro y continuamos entonces llegar a culminar algo que nosotros iniciamos Sí, y aparte Johnny se sigue preparando ya vimos que va a andar por ahí también regresando en la Liga Nacional de Baloncesto Profesional sino tú también has tenido ese crecimiento esa preparación y ahora bueno culminando con un título el tercero ya de Mieleras que bueno ya recordábamos ya habían obtenido uno en Tepic ya habían obtenido otro ante Lobas de Aguascalientes y ahora este tercero tú obteniéndolo también al frente del equipo y eso es base también de la preparación que has tenido Sí, yo creo que llevo ya muchos años en esto aunque dicen que todavía soy joven que no tanto pero sí, yo quiero dirigir yo quiero dirigir yo quiero tener todas las oportunidades seguirme preparando día con día y el poder llegar a tener un equipo en la Liga Profesional varonil y seguir en la femenil que es lo que uno siempre busca ya me tocó representar a México y me gustaría seguir representando a México pero siempre con trabajo yo creo que para llegar ahí tienes que llegar preparado tienes que trabajar día con día y un ejemplo es Mieleras Mieleras es un equipo que trabaja día con día que crece de sus errores y que las virtudes las sigue haciendo más grandes entonces yo creo que es un club que hay pocos en México que para mí mis respetos por la forma de tratar a las jugadoras por la forma de ver el básquetbol y porque no solo se enfoca en el resultado final en el campeonato yo creo que ellos están más enfocados en promover el básquetbol en decir que el básquetbol es salud y que lleguen a todos esos rincones donde a veces la gente no sabe del básquetbol entonces yo creo que como están enfocados en eso pues les llegan los campeonatos sin darse cuenta entonces yo creo que es momento de que las empresas los gobiernos volteen a ver el básquetbol femenil y que sigan apoyando que no dejen que este deporte tan bonito que une a las familias que genera salud que genera un poquito de salirnos de a veces de los problemas sociales que se vaya sino que siga creciendo y que lo sigan apoyando para que no lo perdamos pues muy bien la verdad muy interesante el mensaje que nos dan tanto Johnny Villegas como el doctor Arturo Flores y por nuestros amigos de Zona Franca vamos a tener que hacer una pequeña pausa porque todavía tenemos más sorpresas tenemos jugadoras de las campeonas vamos a hacer una pausa pero no sin antes agradecerles y sobre todo felicitarlos la verdad los estuvimos siguiendo toda la temporada nuestras cápsulas de los lunes ahí estaban siempre las mileras un gran trabajo muchísimas felicidades muchísimas gracias por venir también a visitarnos y bueno ahorita amigos de Zona Franca vamos a hacer esta pausa porque les tenemos una entrevista también con algunas jugadoras en un momento más regresamos amigos de Zona Franca pues ya estamos de regreso seguimos entrevistando a las campeonas de la liga femenil de baloncesto profesional las mileras de Guanajuato y bueno vamos a a cambiar un poquito ya este a nuestros invitados trajimos a las campeonas también como no a las protagonistas de esta final Avero Sandoval Brisa Silva dos jugadoras muy importantes de mileras que gusto tenerlas por acá muchas gracias gracias muy contenta de estar aquí oigan pues platíquenme la sensación de levantar un título después de una temporada como la que la que tuvieron digo Brisa tú llegaste la temporada pasada tú hablabas precisamente de eso que tú querías obtener aquí en mileras en tu caso particular ¿qué representa este título con el equipo? bueno primero que nada muchas gracias por la invitación estoy muy contenta de estar aquí pues el título representa mucho para mí ya que primero pues está dedicado a señora Ana yo la verdad en lo personal estoy muy alegre muy contenta de que ya tenga un título con mileras de Guanajuato es mi segundo año el año pasado terminamos en semifinales perdimos contra Aztecas y pues este año nos tocó enfrentarnos ahora en finales y salimos triunfando y pues yo muy feliz ilusionada la verdad de que se logró el objetivo pero en tu caso eres prácticamente de casa mileras al 100% veíamos que regresabas esta temporada el regresar y precisamente alzarte con un título y formar parte de este grupo que hacia afuera por lo menos daba la impresión de que eran como una familia si yo creo que siempre hemos sido una familia siempre estamos trabajando para eso y pues si se me complicó porque pues venía de jugar universitario y es un poquito bueno realmente es diferente el juego que hay en la universidad y ahorita en el profesional pero creo que logré acoplarme mis compañeras pues me ayudaron a acoplarme a estar a formar parte del equipo y pues yo creo que siempre desde que comenzó mi helera siempre hemos sido una familia nunca se ha visto otra cosa siempre desde fuera y si nos ven en una comida en un restaurante en lo que sea siempre hemos estado unidas siempre siempre somos familia han hecho ese click en tu caso al ser también una jugadora ya experimentada también a nivel internacional digo se armó un equipo muy importante con Mieleras llegaron muchas jugadoras muy importantes ya lo mencionábamos en el bloque anterior el caso de Kaila de Briona de Geise por supuesto tú pero al ser un grupo así tan lleno de gente con esta experiencia creo que tú podrías ser una de las líderes ¿no? ¿cómo manejaste ese tema de tener ese papel digamos? bueno pues la verdad que conformaron muy bien el equipo el club Mieleras se trajeron jugadoras de nivel como Kaila Brianna al principio estuvo si supiste Alexis Castro tuvo que irse pero yo como como experimentada líder del equipo bueno yo lo único que trato es llegar junto a los entrenamientos siempre estar ahí aunque a veces tenga dolores lo que sea musculares pero ahí estoy siempre y pues en la cancha saber jugar en equipo es algo que a mí me caracteriza porque sé que así se ganan los juegos jugando en equipo y Mieleras hizo eso jugamos en equipo y sacamos esto el campeonato oiga muchachos pero cómo se vivió esa final digo parecía se llevan las dos victorias aquí luego van allá al Estado de México este no se puede levantar el título pero el marco que se vivió aquí en esa final este con la con la cancha llena todo el mundo apoyándolas cómo viviste tú esta final pues yo creo que más que nada pues sabíamos que podíamos que teníamos muy buen equipo y también sabíamos que el contrario era bueno pero creo que trabajamos en eso y se lograron los dos primeros juegos la victoria y los dos el tercero y cuarto juego se nos complicó pero pues en esa semana que tuvimos pues trabajamos para mejorar los errores que tuvimos y pues al final se logró el campeonato se logró el objetivo y pues fueron juegos de nervios pero pues mis compañeras ahí estuvieron e hicieron cada una su trabajo y pues no sé estoy contenta de de haber logrado oye Brisa en tu caso cómo cómo lo viviste digo ver la colmena llena el apoyo hacia ustedes esos partidos ese triple tiempo extra que vivieron en uno de los juegos las situaciones que tuvieron allá en el estado de México que si se iba la luz que si había este muchísima vigilancia había muchísimas cosas ese entorno cuáles son los momentos que para ti son más especiales o que los que más vas a quedarte de esta final bueno desde el primer juego de final aquí en casa era muy motivante para mí porque pues es una final no la vuelves tal vez del año que entra no nos vuelve a tocar pues era ir a dar todo los 40 minutos yo la verdad sentí una adrenalina muy 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 fuerte de ver a toda la gente la afición de que estaban escribiéndome éxito ganen pues mi mentalidad era pues tengo que salir a la cancha a dar todo por mi equipo y pues también el hecho de ir a Aztecas se nos complicó un poco fueron dos juegos muy muy fuertes allá la la intensidad también de ellas les ayuda mucho tener al público pero regresamos aquí al quinto juego y y obtuvimos ese triunfo gracias también a la afición que la verdad la colmena estuvo retumbada llenísima y fue algo que quedará para siempre en mí muchachas digo esta pregunta va un poquito para las dos en el tema de poder destacar de poder hacer un deporte como este que tan complicado es cuando de repente a lo mejor no te puedes dedicar al 100% a ser una una profesional pero en tu caso que tan complicado es lograrlo lograr compaginar todas estas partes del deporte con lo que tú hagas aparte en tu vida diaria pues yo todavía estudio pero creo que si te gusta pues tratas de hacer un espacio tratas de acomodar tu vida tratas de mantener tus horarios administrados y saber en qué momento puedes hacerlo y qué días puedes hacerlo entonces no es complicado si lo quieres hacer y en tu caso Brisa también digo que cómo ves el crecimiento cómo ves esto que se dio cómo ha crecido la liga femenil cómo ha crecido el baloncesto aquí a nivel nacional como tú lo ves pues ha evolucionado ha crecido mucho cada año yo recuerdo bien en el 2013 a como está ahora no era lo mismo no había más no había extranjeras casi y pues ya empezaron los equipos a traer extranjeras y eso ha ayudado mucho el crecimiento del baloncesto mexicano porque si te das cuenta no comparo todavía el baloncesto mexicano al de Europa pero en Europa todos los equipos se refuerzan de jugadoras de alto nivel y eso también ayuda y es lo mismo que está pasando aquí en México están trayendo jugadoras de muy buen nivel y nos ayuda a todas a crecer bueno pues la verdad muy notable lo que han hecho muchachas estamos llegando al final de nuestro programa aquí en Zona Franca pero no queremos irnos sin felicitarlas sin desearles que sigan teniendo éxito y desde esta trinchera les decimos que la verdad se valora mucho lo que han hecho lo que han realizado en esta temporada y pues que sea la primera de muchas veces que nos visiten bueno muchas gracias por la invitación si espero sea más veces de estar aquí contigo Octavio y con Zona Franca yo la verdad que aprecio que se tomen el tiempo de voltear a ver el baloncesto femenil y a Mieleras de Guanajuato pues ahí está muchísimas gracias por la invitación pues muchas gracias a ustedes la verdad las campeonas aquí presumimos el trofeo muchachas por favor su trofeo que ustedes obtuvieron derrotando a Aztecas en la liga de baloncesto y bueno vamos a seguir todo el paso de Mieleras ya lo seguimos a temporada lo vamos a seguir la temporada que sigue y por lo pronto pues también agradecer a todas las personas que nos siguieron aquí a través de Zona Franca les prometemos que vamos a traer más material de las Mieleras nosotros nos despedimos y los invitamos a que sigan leyendo todas las notas a través del portal Zona Franca.mx hasta pronto ¡Gracias!